Devocional en audio 26 de marzo. Contra el menor de los pecados. Salmos 119, 101. De todo mal camino contuve mis pies, para guardar tu palabra. Una sola imperfección echa a perder un diamante. Una traición convierte a alguien en traidor. Un solo giro saca a una persona del camino. Una fuga hunde un barco. Una herida hace que muera Goliat. Y una Dalila traiciona a un Sansón. Así muchos hombres, al favorecer un pecado, pierden a Dios, el cielo y sus almas para siempre. El pecado que se favorece siempre termina en tragedia. Un corazón santo aborrece todo pecado porque contamina su alma y atenta contra la santidad de Dios. El corazón de una persona santa se levanta contra sus pecados secretos. Se levanta contra la maldad en la oscuridad, contra la insensatez que se lleva a cabo en una esquina, y contra el pecado realizado en lo privado de su cuarto. Cuando José fue tentado a hacer el mal en secreto, su corazón se levantó en contra de ello. Una persona santa también se levanta contra el menor de los pecados. Sé que no existe pecado pequeño porque no hay un infierno pequeño ni existe un Dios pequeño contra el que pecar. Sin embargo, algunos pecados pueden llamarse pequeños comparados con los más flagrantes y odiosos. Una persona santa se levanta contra el menor de ellos. Los pecados pequeños, si no se previenen, traerán otros mayores. Un corazón santo sabe que consentir el pecado más pequeño es motivo suficiente para que cualquier hombre cuestione su integridad hacia Dios. Un corazón santo también sabe que el pecado más pequeño costó a Cristo la más preciosa sangre. Un corazón santo también se levanta contra los pecados de su seno. Aquellos que ya sea por su constitución, hábito o inclinaciones presentes, se inclina más hacia ellos. Los corazones santos se levantan contra sus pecados más queridos. O cómo se levanta mi alma contra ellos, como los detesto y aborrezco. A buen seguro nunca tendré nada más que ver con ellos. Pero los corazones que no son piadosos son muy favorables con sus pecados familiares. Dicen de ellos lo mismo que Lot dijo sobre Zoar. ¿No es esa ciudad pequeña? Los pecados más familiares tienen al menos una apariencia de bondad en ellos. Un corazón que no es piadoso no los dejará marchar con facilidad. Pero el corazón santo se levanta con más fuerza contra la Dalila que está en su regazo. Así vemos que un corazón santo odia y desdeña todos los pecados. La verdadera santidad nunca se mezcla o se intercala con ningún pecado. Nunca incorpora ninguna corrupción. Traducido de un texto de Thomas Brooks. Que el Señor les bendiga.